Colisión de Rectángulos para 2D En este caso va a cambiar de color Lo que tenemos que hacer Nos dirigimos al método Update En el método Update vamos a escribir El código para la colisión Necesitamos dos rectángulos Primero, el rectángulo del personaje Que es igual a un nuevo rectángulo Y nos pide estos parámetros La posición en X En este caso tenemos la posición del personaje En una variable vector2 Position X Tenemos exactamente el mismo caso En Y Y se encuentra en la posición Y En el caso del ancho del personaje Tomaremos estas propiedades de la textura Nuestro personaje se llama Ken Como es una lista necesitamos pasarle un índice Si bien recuerdan Utilizamos como índice Paralelista La variable CurrentFrame En este caso también podría ser 0 Porque ya que todas las texturas Tienen el mismo tamaño Punto Width Tenemos el ancho Por último Por último CurrentFrame Tenemos el alto Este es el rectángulo del personaje Y ahora necesitamos otro rectángulo Que es el rectángulo del bloque Que es igual Que es igual a un nuevo rectángulo Bien En este caso Nos está pidiendo la posición Para la posición del rectángulo Utilice la variable BlockPosition Haremos exactamente lo mismo Que el caso anterior Convertimos la propiedad De la posición En un entero Ya que Como pueden ver En este caso Es un float Por eso Hacemos el cast T a un entero A un int Tenemos un x Y tenemos un i El ancho Se es prácticamente Igual que el caso anterior Solamente Que no es una lista Directamente Es la textura Block Ponemos el ancho Y ponemos el alto Hasta ahí tenemos Las texturas Ahora hay que hacer El condicionador Para que cambie El color del personaje Va a haber que cambiar Este valor Que definimos anteriormente Que es el color Por una variable Elegimos el encabezado El color Que en color En este caso Es blanco Y vamos a reemplazar El valor de la variable Por este valor fijo Que habíamos sentido anteriormente Muy bien Ahora en el método Update Nuevamente Tenemos el condicionador Que el color del personaje Va a ser igual Si Si el rectángulo del personaje Intersecta Con el rectángulo del bloque Debo volver un valor booleano Esto quiere decir Que el color Va a ser Por ejemplo Verde Y en caso Que no haya Ninguna intersección El color Sería nuevamente Blanco Muy bien Verificamos que compile Ahora ejecutamos Y podemos desplazar Con las teclas Que habíamos visto anteriormente El personaje Y como pueden ver Cuando hace la intersección El personaje Cambia de color Tengan en cuenta Que esto es una Intersección de rectángulo Bien Es posible que no sea Muy precisa Ya que El dibujo Abarca más De lo que en realidad Se ve Muy bien Esto es todo por ahora Espero que les haya sido útil Muchas gracias